Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Carpetas de investigación 78, de oficio 47, denuncia 31. En los albergues tuvimos pernocta de 33 personas, sistema DIF, tenemos 151 mil personas atendidas. De los créditos de desarrollo económico, en los créditos de desarrollo económico, los otorgados para, digamos, reestructuración de los negocios, estos ya han dejado de ser solicitados. Prácticamente no tenemos solicitud de créditos económicos para, digamos, reparar o para restablecer pérdidas materiales directas. Ahora los créditos que se están solicitando en la SEDECO son créditos de reactivación económica, es decir, créditos que están funcionando para poder atender negocios que perdieron el ritmo de ingreso y que necesitan este apoyo, ya sea para su nómina o sea para poder adquirir mayores inventarios. Entonces, en este rubro tenemos una clasificación adicional en donde estamos sumando ya 7 millones 23 mil pesos de este tipo de créditos. Les estaremos informando de los créditos rojos. Como saben, hasta ahora tenemos 125 de estos créditos ya otorgados, pero como es nuestro compromiso, digamos, hacia el viernes de esta semana, estaremos informándoles a ustedes respecto de lo acumulado en los créditos rojos. Esta semana tendremos también avance de demoliciones. Tengo reporte de algunas de ellas que están llegando ya al 90 por ciento, como es el caso de Álvaro Obregón 284 y algunas otras que sin duda en el transcurso de esta semana estarán alcanzando estos niveles. Reiterarles que hasta ahora tenemos en saldo blanco totalmente las acciones de demolición que se están haciendo en edificios, es decir, de demoliciones mayores. De la misma manera se siguen trabajando en las otras demoliciones, las que son unifamiliares, las que están en el día a día atendiéndose en la zona de Tláhuac, en la zona de Xochimilco, es decir, en las partes de afectación de vivienda unifamiliar aquí en la Ciudad de México. Nuestra alerta 911 CDMX, 313 mil 473 personas se han registrado. Agradecemos esta confianza. El día de ayer estuvimos enviando oportunamente los avisos, los avisos que correspondían a esta caída de agua nieve en la zona de Coajimalpa, los avisos que estaban también señalando, bueno, pues que teníamos que tomar precauciones extraordinarias. Respecto de este tema, la caída de agua nieve, ayer se presentó esta condición en la delegación Coajimalpa, en las colonias La Pila, Las Cruces y Jalpa, en la carretera federal México-Toluca, kilómetro 29 a 31. Todas nuestras brigadas estuvieron trabajando toda la noche, la Secretaría de Protección Civil estuvo haciendo recorridos, estuvimos buscando cualquier emergencia o cualquier atención que se pudiera dar a la ciudadanía en todas estas acciones. En la delegación Tlalpan también tuvimos agua nieve en la parte de la Jusco Alto y en Valle de la Cantimplora. Esto es entre el Estado de México y la Ciudad de México, hacia la zona de Jalatlaco. El pronóstico que tenemos ahora con este frente frío número 25 es que se van a mantener las bajas temperaturas, con la condición que se ha venido presentando de manera reiterada, que es un clima que puede ser templado hacia mediodía, pero hay que tomarlo muy en cuenta, puede pasar otra vez a ser frío o muy frío por la noche. El pronóstico que se tiene hasta este momento es que puede llegar a tres o menos en la parte del frío que se presenta en la ciudad, por lo que nosotros recomendamos estar muy atentos, abrigarse y por supuesto ante cualquier emergencia o cualquier solicitud de auxilio estamos con nuestra aplicación, con nuestro teléfono 911 y con el 56-58-1111 en Locatel. En la zona precisamente de la guanieve, ahí en Coajimbalpa, la Secretaría de Salud ha establecido un operativo para fortalecer nuestra vigilancia de epidemia. En todas las unidades de salud de Coajimbalpa estamos reforzando nuestra tarea de vacunación, se está impartiendo pláticas y que la gente sepa cuál es la población de mayor riesgo, como ustedes lo saben bien, pues los niños, los niños pequeños y también los adultos mayores, en especial cuando hablamos de niños pequeños estamos hablando de cinco años o menos. Tenemos suficiente medicamento, nos preguntaban respecto tanto de las vacunas como del medicamento en caso de que se presente, en caso de eventos de influenza, tenemos el medicamento suficiente para atender a toda la población. Bueno, en las delegaciones, independientemente de la presencia de guanieve, quiero decirles que se activó alerta roja, activación de alerta roja en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena, Contreras, Milpalta y Tlalpan, y naranja en las restantes. Decirles que con nuestra campaña de Invierno Contigo llegamos a más de 10, prácticamente 11 mil kits entregados, 1.573 personas. Esta cifra de 1.573 va subiendo poco a poco, porque, por ejemplo, la noche de anoche, el rescate hacia los CAIS fue de 23 personas, pero no deja de tener movimiento, porque las brigadas están, así como ustedes lo están observando, están haciendo recorridos y donde encontramos a alguien que no solamente le podemos brindar apoyo, ayuda, sino que acepte también ser trasladado. Lo hacemos en estas unidades, en donde llegamos ya a 1.573 personas de esta atención de los CAIS. En las mamparas ya recibimos más de 11 mil 407 prendas y estamos entregando más de 9 mil. En la vacunación estamos llegando a 1.109.270, 1.109.270 personas que se han vacunado. Como ustedes recordarán, nuestra meta es 1.239.641. La Ciudad de México ha recibido una invitación oficial también para participar en el foro de líderes contra el cáncer. Recordarán que les acabo yo de platicar de esta invitación que recibimos por parte de Sudamérica, del presidente de Uruguay. Y bueno, pues ahora sumamos esta otra que será un foro de líderes contra el cáncer. Está convocando la Secretaría de Salud, está convocando pues para tener este encuentro. También está el Instituto Nacional de Cancerología. Esto se estará desarrollando 2 y 3 de febrero. La Ciudad de México, por supuesto, va a participar en el foro, va a coordinar algunas de las acciones y por supuesto buscar que se estandaricen muchos de los métodos y de los protocolos de actuación en el tema de cáncer. También en la propia Ciudad de México tendremos el próximo día 3 nuestro acto de evento del Día Mundial contra el Cáncer. Ese día será precisamente cuando se conmemore esta acción, esta acción positiva de evento del Día Mundial contra el Cáncer. Ustedes aquí conocieron que la Ciudad de México está participando en una convocatoria muy importante de C40, una convocatoria que tiene que ver con el cambio climático, pero de manera muy particular tiene que ver con las mujeres. Es una iniciativa que se envió, que se llama Mujeres por el Clima, que la patrocina C40. Y bueno, en este programa de tutoría que fue lanzado en noviembre por el C40 y la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, ya tenemos ganadoras. La verdad es que nos sorprendió el número de participantes, estoy hablándoles de 76 propuestas, de las cuales se seleccionaron 10 ganadoras por un jurado internacional de expertos, en donde resultaron ganadoras de esta convocatoria Mujeres por el Clima, Arely Carrión, Adriana Ruiz, Olga Macías, Dora Napolitano, René Morse, Diana Peniche, María Toledo, Juana Martínez, Anely Patlán y Mariana Silva. Todas ellas con proyectos muy importantes. La verdad es que muchos de los jurados internacionales se sorprendieron de lo que se planteó, de los proyectos que ahí se plantearon. Reiterar lo que anunciamos ayer, que estaremos en la conmemoración de los Juegos Olímpicos, 50 años de los Juegos Olímpicos, y bueno, pues la Ciudad de México estará participando en esta conmemoración, conjuntamente con el Comité Olímpico Mexicano y con las demás instituciones de deporte, con la CONADE, con la propia Secretaría de Turismo del Gobierno de la República. Y como lo anuncié el día de ayer, tendremos remodelaciones de instalaciones deportivas, de las instalaciones deportivas más emblemáticas de este México 68. Así es como estaremos nosotros en esta conmemoración. Hoy tenemos otro de los videos del C5 que vamos a compartir con ustedes. Si no mal recuerdo, estamos hablando de un caso de robo a transeumpte. Luego de recibir este reporte a través de uno de los botones de auxilio que se encuentran en la colonia Santa Marta Catitla de la delegación Iztapalapa, el C2 Oriente realizó el análisis de los videos captados por las cámaras de vigilancia de la zona y ubicó el momento en que se llevó a cabo el ilícito así como la persona descrita por el afectado. De manera inmediata, los despachadores del C2 realizaron el cerco de vigilancia con las cámaras de la zona y encontraron al probable responsable, a quien se le dio seguimiento hasta que ingresó a un inmueble. El monitoreo se mantuvo sobre el lugar y se observó al sospechoso salir de la casa y retirarse junto con otras personas en una camioneta color gris. Esta información fue proporcionada de manera inmediata a elementos de la policía, quienes dieron alcance a la camioneta para realizar la detención. El sospechoso y la parte afectada fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público, donde se abrió la carpeta de investigación correspondiente. El teléfono celular de la víctima fue recuperado. La persona detenida no cuenta con antecedentes penales. Eso sí, tenemos algunos otros casos hoy de detenciones, dos de ellos que tienen antecedentes penales, uno de ellos con más de tres o cuatro ingresos, también por diferentes eventos que les puede proporcionar comunicación social. A sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, respecto de sus declaraciones, pues que denuncie. Le vamos a dar instrucciones a la Procuraduría para que recaben su declaración, porque esa declaración que ha hecho, pues es importante que la rinda ante la autoridad competente. Es decir, que estaremos pidiendo que recaben su declaración y de lo demás les podrá informar directamente el Procurador. Buenos días. Gracias. Hola. Si no tal vez solamente por la salud del gobierno, ¿cómo va esta evaluación? ¿Estaba realizando? ¿Y ya está pasando la investigación con la Comisión de Derechos Humanos? ¿La coordinación con la Comisión de Derechos Humanos? Continúa la investigación. De la mano y acompañamiento con la Comisión de Derechos Humanos, hay organizaciones de la Sociedad Civil que están también participando en la observación de las diligencias y de la parte de salud, que esa es una parte fundamental, pues estamos esperando los reportes finales. Sé que se está atendiendo al menor y también estoy informado que hasta ahora no tenemos su declaración. Siguen los médicos atendiendo, siguen las valoraciones y habrá que esperar. La investigación sigue su curso, es una investigación que tendrá que agotar todas las líneas, se siguen buscando más elementos técnicos, que esa es una parte muy importante, se siguen corroborando bitácoras, etcétera. Les estará informando también la Procuraduría de las diligencias que se realicen, así como bueno, pues de la evolución de todo lo que es los estudios que están realizando el menor. Buenos días, gracias. Sí, me gustaría preguntar a mi compañero respecto a si hay algún adelanto de la salud de COVID, porque ayer justamente los familiares decían que había perdido la memoria, como padre, dijo que sumamente ya había hablado con él, pero que no estaba en todo el tiempo. Sí, me gustaría preguntar un poco de lo que se sabe de la salud, para ver si de la declaración de este COVID depende del estilo de los policías que están ahorita en investigación de los policías capitalinos. Y por último, me gustaría decir que hay un cual se salva hasta el momento de las bajas temperaturas o no va a hacer esas prácticas que menciona de, por si mal va a o no va a estar de otra forma en la ciudad de México. Pues temperaturas que sobre todo la noche de ayer fueron preocupantes, porque teníamos presencia ya de agua-nieve y esto pues genera condiciones muy complicadas, no solamente para las personas de manera directa, sino también para los caminos, para todo lo que es la infraestructura de la zona. Entonces, hasta ahora nada que lamentar, actuación directa de las autoridades, estuvimos personalmente en comunicación con el secretario de Protección Civil, con las áreas de seguridad pública, en los patrullajes para poder dar atención a las personas. Entonces, esto lo vamos a seguir realizando así y bueno, pues hasta que no tengamos un reporte de los expertos que están haciendo los estudios, todos los estudios que deben realizarse al menor, no daríamos ninguna información preliminar, hasta en tanto no tener obviamente datos puntuales que los den los expertos, los médicos, ellos son los que tendrán que decirnos cuál es su estado de salud, cuáles son sus condiciones antes y después. Eso será una parte muy importante que se agregará, así como su declaración, efectivamente cuando tengamos su declaración pues tendremos otro indicio que aportar a esta investigación que realiza la Procuraduría. Hola, Adelie. Pero, ¿sabe, en otros cuentos sobre el eje de un consenso, una inversión muy importante para poder reformar los ambulantes, sin embargo, pues ahora están presentando los principales y están sacando un provecho de ellos. ¿Sabe, si hay un censo, a quién se le dio estos locales y encima de los gobiernos? Sí, sí hay un censo, no solamente te diría hay un censo, sino hay un compromiso, porque todavía hay un recurso importante que aplicar por parte del gobierno de la ciudad. Como sabes, el gobierno de la ciudad tiene que hacer toda la preparación de base, todo lo que es la intervención de banqueta, todos los elementos necesarios para poder hacer la instalación completa y los comerciantes hacen otra parte de la inversión. Entonces, se tienen los nombres, yo voy a pedir a la Secretaría de Gobierno para que te complemente toda la información, así como a la Agencia de Gestión Urbana, que es quien está haciendo las intervenciones. ¿Qué habíamos tenido y por qué se frenó un poco, digamos, la inercia por los recursos? Estamos hablando, como yo les dije, yo estoy esperando el cierre de enero, que prácticamente estamos llegando ya, para ver por qué no han llegado algunos recursos federales que son muy importantes para la Ciudad de México. Entonces, yo solamente estoy esperando esto. He pedido comunicación con el secretario de Hacienda el día de ayer y espero tener la comunicación entre hoy o mañana, dependiendo de su agenda, para poder hablar de estos recursos que están pendientes para la Ciudad de México. Así que les estaré informando de cómo vamos con este avance. ¿Cuál es la parte que tiene que ver con la inversión para la intervención? La investigación es integral y por eso va de la mano de la Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos. Si hay algo importante en este trayecto es que se agoten todas las líneas en donde se está trabajando. Entonces, será una investigación completa y, como te reitero, el acceso es permanente de la Comisión de Derechos Humanos y de ONGs también, que están observando la realización de las diligencias. Así que vamos a agotar todo lo que se tenga que agotar. Nosotros seguiremos dando apoyo a la madre del menor, a quien lo necesite en el acompañamiento. Obviamente, lo primero que hay que asegurar es la salud de él y es en lo que estamos abocados en este momento con el hospital pediátrico, con las intervenciones de los especialistas que son quienes tienen que afirmar o descartar diagnósticos o padecimientos. La declaración no se tiene porque no hay condiciones médicas que lo permitan, hasta que los médicos nos digan que se puede hacer hasta entonces. Muchas gracias. Gracias también por sus comentarios.